Donald Trump. Así es, allí va a participar el coro de una escuela de acá, de Palm Beach. Adrián Criscado estuvo hoy en los ensayos para que usted vea parte de lo que va a pasar allá el viernes. Adrián. Alejandra, Fausto, muy buenas tardes efectivamente. No solamente en Washington, D.C., se están preparando para la ceremonia de inauguración presidencial. Aquí, en West Palm Beach, el coro de honor de King's Academy están afinando sus últimas notas antes de viajar a Washington, D.C. y formar parte de la historia. 80 estudiantes entre noveno y doceavo grado, pertenecientes al coro de honor del colegio King's Academy en West Palm Beach, practican sus últimas notas antes de viajar a Washington, D.C., donde cantarán en la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump. Hay nervios, como pueden ser manejar, pero también hay orgullo porque sabemos que es una oportunidad que nunca vamos a tener otra vez y es un evento histórico también y es un honor ir a participar. Es una experiencia muy rara, muy única, muy exciting. Para la directora de canto, cuyos padres padecieron el régimen castrista en Cuba, esta experiencia significa mucho. Como puedes ver, es una emoción tremenda pensar que nuestros alumnos, no solo mis hijos, mis padres, mi familia, pero este país es un país de libertad, es un país a donde vienen personas de todo el mundo anhelando esa libertad. El repertorio musical será un potpourri de música típica americana. Terminamos el programa con una canción que se llama Let There Be Peace on Earth, o sea, inspirando paz en el mundo, que creo que sería una oportunidad muy ideal para esa canción. Sin lugar a dudas, estos 80 estudiantes de King's Academy están a punto de vivir una experiencia que permanecerá con ellos por toda la vida. Esta será la segunda vez que estudiantes de este colegio participen en alguna inauguración presidencial. En el año 89, la banda de King's Academy participó en la ceremonia de inauguración y juramentación del presidente electo George Bush, padre. Desde West Palm Beach, soy Adrián Criscaut, Telemundo 51, continúen con más.